Continuamos con el curso de TypeScript. En esta ocasión lo que vamos a intentar hacer es poder realizar la explicación de cómo funcionan las estructuras base de control de flujo dentro del lenguaje TypeScript. Ya vamos a ver que básicamente lo que vamos a tener es casi lo mismo que tenemos en Javascript con algunas pequeñas novedades que tenemos al respecto. Vamos a pasar a la presentación y miramos. Si os dais cuenta, las dos estructuras comunes que vamos a manejar dentro de TypeScript van a ser fundamentalmente lo que sería el for in y el for off, que son dos estructuras base que nosotros tenemos definidos en TypeScript y que no estarían tanto definidas en Javascript por defecto, aunque puede ser que en alguna versión posterior lo vayan metiendo, pero bueno, más o menos esta sería la historia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos por aquí? Muy sencillo, ¿no? Entonces, vamos a definir, por ejemplo, mira, si os dais cuenta, por aquí tendríamos un for off, ¿vale? Donde veis que lo que tenemos definido es un array, en este caso un array de números enteros, ¿vale? Que veis que tenemos los números 10, 20, 30 y 40. ¿Y qué hacemos en este caso? Muy sencillo, sería una especie de for each, ¿no? Donde veis que en este caso tenemos un for con una variable interna que vamos a llamar val, que identificamos en este caso que es de tipo number, ya sabéis que todas las variables que tenemos definidos nosotros directamente dentro del código TypeScript tienen que ir definidas normalmente y le decimos que sea off y el nombre del array que en este caso nosotros podemos recorrer. Entonces, si simplemente en este caso hacemos un console.log.val, ¿no? Del valor que nosotros estamos definiendo debería de imprimir los diferentes valores que en este caso serían el 10, el 20, el 30 y el 40, ¿vale? En este caso lo tendríamos más o menos así. Y luego, en el caso de que necesitáramos tener acceso a un índice del array que se supone que nosotros estamos manejando, lo único que tendríamos que hacer en este caso, pues ante un array que tendríamos definido, veis que en este caso sería exactamente el mismo array que el del anterior, lo que tendríamos es una sentencia de tipo for, donde nosotros le decimos let y el índice, ¿no? El nombre de la variable índice que nosotros le quisiéramos dar, le decimos que vaya in y el nombre del array que nosotros queremos y a partir de aquí podríamos tener acceso primero a lo que sería el índice del array que nosotros tenemos definido y luego podríamos acceder tranquilamente a través de ese índice al valor que nosotros tenemos estipulado a través de, pues eso, como siempre, ¿no? El nombre del array, los corchetes, índice con lo que nosotros tenemos. Entonces vamos a ver un poco esto con estructuras de código y viendo a ver qué es lo que tenemos más o menos definido. Bueno, simplemente comentaros que le he pegado un pequeño refactor al proyecto, he intentado darle un poco más de estructura, ¿vale? Entonces, simplemente lo que he hecho en este caso, como veis, ¿no? En la parte de la izquierda, he metido todos los ejemplos que teníamos de variables, tipos, todo esto, ¿no? En una carpetita denominada 01 datos, ¿vale? Y veis que aquí tenéis todos los ejemplos y la idea es, bueno, pues estructurar un poquito como en carpetas cada uno de los elementos que nosotros tenemos definidos, ¿vale? Entonces, cada uno de los ejemplos estaría, cada uno en su carpeta correspondiente, dependiendo de la sesión o del tema que se supone que estemos tratando. Entonces, en este caso, la carpeta anterior de datos lo he estripulado más o menos por aquí, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la idea? Colocar por aquí lo que sería la carpeta 02 estructura, lo que serían los ejemplos correspondientes a las estructuras de control. Entonces, vamos a empezar, como siempre, por las estructuras condicionales, que son las más habituales que solemos manejar dentro de nuestro código. Ya veréis que es súper parecido, por no decir súper igual a lo que tenemos nosotros colocado dentro del código de JavaScript. En este caso, si os dais cuenta, simplemente tengo declaradas un par de variables. Vamos a declarar aquí, declaración de variables, ¿vale? Como siempre, ya sabéis, lo que tengo estructurado es un código donde, por un lado, tengo definido lo que sería el elemento que yo quiero llegar a modificar en este caso, que sería el in-html del elemento y, bueno, aquí simplemente intentar presentar un determinado mensaje por pantalla. Como siempre, si tenemos que hacer cualquier tipo de comprobación, lo que tendríamos sería la sentencia if, en este caso, ¿no? La sentencia if, ya sabéis, ¿no? Que lo que suele colocar habitualmente suele ser una comprobación inicial que quieras tú llegar a hacer, ¿vale? Que esto normalmente es la condición que colocas directamente dentro de los paréntesis y luego colocas un abre llave y un cierre llave. Si quisiéramos hacerlo de la manera más sencilla posible, es decir, simplemente un if, ¿no? Podrías estar colocado tal cual estáis viendo aquí, ¿no? Simplemente con un if colocamos aquí la condición y esto sería el bloque de código que se ejecutaría en el caso de que se cumplan la condición, ¿eh? Es decir, esto sería en el caso de que se cumple la condición marcada, ¿vale? Por otro lado, tendríamos la típica sentencia if, por ejemplo, ¿no? ¿Vale? Esto sería un if normal, esto sería un if, ¿vale? Sí, donde nosotros podríamos llegar a tener tranquilamente por aquí definido otra opción, ¿no? ¿Vale? Por ejemplo esta que veis aquí, donde en este caso estaríamos comprobando, pues eso, primero sería, se cumple con la condición marcada y si no, ¿vale? Este sería el bloque de ejecución del else, ¿vale? Es decir, si no se cumple la condición, se ejecutaría este otro bloque de código que yo tengo aquí, ¿vale? Luego tendríamos la posibilidad de poder utilizar un else if else, ¿vale? Que sería, bueno, una de las opciones más complicadas a hacer, por ejemplo, con los if. Lo que tú lo que colocas es una condición inicial, ¿vale? Que en este caso sería que la hora sea, bueno, entre las cero y las doce, ¿no? Como veis aquí. Y luego por el otro lado sería, como veis, un else if, ¿no? Que sería como colocar un segundo if alrededor de este, ¿no? Que en este caso, evidentemente, tiene que ser complementario al que hemos puesto antes, ¿no? Como es lógico. Entonces, simplemente esto sería la comprobación que nosotros hacemos, ¿eh? En este caso de que tendría que ser menor o igual que 23 y mayor o igual que 13, ¿no? Entonces sería horario de mañana, horario de tarde, por ejemplo. Y luego la otra condición que sería el else que tenemos aquí puesto, que simplemente sería, bueno, pues cualquier otro horario que no fuera compatible con las horas de 24 horas, ¿no? Que nosotros tenemos definido en este caso como tal, ¿vale? Y luego, evidentemente, nosotros lo que necesitaríamos sería la definición de una sentencia condicional múltiple, que se llama, ¿vale? Que normalmente esto suele ser representado en la mayor parte de los lenguajes como un switch, ¿no? Entonces yo lo que hago es declarar las variables. Vamos a definirlo bien, declarar las variables, ¿vale? Y aquí directamente lo que vamos a intentar hacer es hacer uso de un switch, ¿vale? El switch ya sabéis que es una sentencia condicional múltiple, lo que intentamos hacer es comprobar el valor de una variable, ¿vale? ¿Sí? Y luego, en virtud de cada uno de los casos correspondientes de las variables, vamos definiendo estos case, ¿no? Entonces esto sería en el caso de que día sea igual o igual a 1, etcétera, ¿no? ¿Sí? Esto sería día igual a 1, día igual o igual a 2, ¿vale? Exactamente igual con esto 3, ¿no? ¿Vale? Aquí iríamos comprobando. La idea es que según el día en número, ¿no? Que nosotros tenemos, podamos colocar un mensaje con el día de la semana en concreto que nosotros tenemos estipulado, ¿vale? Exactamente igual aquí, ¿vale? Vale, colocamos aquí esto, aquí, perfecto. Vale, lo mismo aquí. Luego lo arreglo, ¿vale? Lo mismo aquí. Lo mismo aquí. Y este sería el caso por defecto, ¿vale? Distinto a todo lo anterior. ¿Vale? Distinto a lo anterior. Voy a dejar para que no me lo coloree de esa manera y tal. Entonces, bueno, simplemente corrijo esto para que esté bien indentado. ¿Vale? Y dejo esto y voy haciendo las correcciones, ¿vale? Esto sería en el caso de que fuera 7, en el caso de que fuera 6, en el caso de que fuera 5, en el caso de que fuera 4, en el caso de 3 y demás, ¿vale? Entonces, os dais cuenta que en este caso lo que serían las sentencias condicionales son súper parecidas, ¿no? A lo que nosotros hayamos establecido más o menos hasta ahora. Y como veis, se está compilando perfectamente y no nos está dando ningún tipo de problema, ¿vale? Vamos a la comprobación de los bucles, por ejemplo, ¿vale? En el caso de que estemos utilizando los bucles como tal, pues sería exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, este sería en el caso de el bucle for, ¿vale? Como ya sabéis, lo que nos permite es recorrer un determinado conjunto de elementos. Ya sabéis, ¿no? Que en mi caso, en mi profesor lo llamaba la metralleta porque tú le cargas un número de veces y él termina disparándose. Entonces, eso sería la declaración de un array, por ejemplo, que es lo que nosotros queremos recorrer en un determinado momento, ¿vale? Y lo que haríamos en este caso sería la utilización del for, ¿vale? Como siempre, en la declaración del for siempre declaramos una determinada variable, ¿vale? Veis que en este caso me pone como dos puntos number, ¿vale? Este dos puntos number que estáis viendo, puedo ponerlo o puedo no ponerlo, ¿vale? Si decido por ponerlo, pues está guay porque al menos, bueno, sabes, ¿no? De que tienes la declaración de la variable. Teóricamente no es obligatorio de poner. En este caso, porque tal como lo estás poniendo, se está inicializando directamente la variable a cero, ¿no? En este caso. Entonces, bueno, en este caso lo que haría sería colocar desde i igual a cero, mientras que i sea menor que el número de elementos, que en este caso sería cinco, y va a hacer un i más más en este caso. Bueno, en este caso veis que voy calculando con una variable que luego simplemente voy a intentar imprimirla directamente por pantalla, ¿vale? En el caso del while sería tres cuartos de lo mismo, si os dais cuenta, ¿vale? Yo hago una inicialización de una variable de número de igual a cero. A partir de aquí lo que coloco es la misma condición que yo colocaría inicialmente dentro del for, ¿no? En este caso que i sea menor que el número de elementos. A partir de aquí, evidentemente, podríamos ir recorriendo todos los elementos del array que nosotros tenemos definido. Y luego ya, al final del bucle while, simplemente colocaríamos el incremento, en este caso el i más más, con lo que nosotros teníamos puesto. En el caso del do while sería exactamente lo mismo. Volveríamos a inicializar la variable i y la colocaríamos a cero. La condición que nosotros ponemos es exactamente la misma. En este caso que i sea menor que la longitud del array que nosotros tenemos definido. Y al final justo del while es donde colocamos el incremento. Luego simplemente, pues otra vez, ¿no? Podríamos colocar directamente la variable, ¿vale? Que queremos hacer, que en este caso sería la posición dentro del array, ¿vale? Esto, como habéis visto, tendríamos un par de opciones extra, que son las que habíamos visto por aquí. Si recordáis, ¿vale? Teníamos la posibilidad... Voy a quitar la pantalla completa para poder copiar el código y me lo traigo para acá, ¿vale? Fijaos, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, esto sería el forIn, ¿vale? Que en este caso podríamos recorrer el array. Voy a llamarlo simplemente array, como veis aquí. Y veis que en este caso podría recorrerlo en base al índice que yo tengo declarado, ¿vale? Entonces, me devuelve lo que es el índice siempre que utilice el in, ¿vale? En el caso... Voy a modificarlo aquí. Voy a colocar aquí array, ¿no? Exactamente igual a lo que teníamos antes. Y ahora simplemente voy a dar la utilización del off, ¿vale? Del forOff. Este forOff, si os dais cuenta, tal como nosotros lo tenemos declarado, voy a poner aquí array, ¿vale? Funcionaría como una especie de forIt, ¿no? Voy a colocarle un let aquí para que no me moleste. Y veis que en este caso simplemente estaríamos recorriendo los diferentes valores del array. Lo que hacemos es colocar dentro de la variable val cada uno de los diferentes elementos que tenemos configurados aquí y a partir de aquí simplemente iríamos comprobando los diferentes valores, ¿vale? Bueno, en este caso, como hemos cambiado esto, voy a dejarlo así. 4 y 5, ¿no? Y esto sería exactamente lo mismo, ¿no? Al final simplemente imprimiría todos los valores que le hemos dado y esto sería hasta el 4, ¿no? Que sería la cuarta posición de lo que nosotros tenemos más o menos establecido, ¿no? Entonces, con esto más o menos podríamos recorrer básicamente de casi todas las maneras que nosotros necesitáramos cualquier tipo de estructura de tipo array que nosotros tengamos colocado directamente dentro de nuestro proyecto. A partir de aquí podemos utilizar también, como veis por aquí, en el uso de cadenas perfectamente. Podríamos recorrerlo exactamente igual. Si os dais cuenta que si nosotros queremos acceder a una determinada cadena de turno, la podemos acceder también como un formato de array. Entonces, podríamos volver a utilizar otra vez el for, podríamos utilizar otra vez el while, podríamos utilizar tranquilamente una estructura tipo de while y luego ya simplemente imprimir todos los valores directamente por pantalla. Si os enseño por aquí el código, que sería este, ¿no? El resultado final, ¿vale? Veis que efectivamente, ¿vale? Aquí vamos colocando directamente todos los elementos, como veis, ¿no? Y simplemente los vamos intentando imprimir directamente por pantalla. A mí me da aquí un null define, por cierto. ¿Vale? Que sería cada uno de los elementos que nosotros tenemos definidos, porque simplemente cuando lo imprimo por pantalla, pues simplemente vamos a salir esto. Entonces, voy a poner por aquí, ¿vale? Aquí me pone un for, ¿vale? Bucles AriseForUndefine, pero luego veis que sí me imprime todos los valores directamente por pantalla. ¿Vale? Y todo lo demás, ¿vale? Seguramente es porque el primer elemento no me lo está cogiendo bien. Pero vamos, por lo demás, veis que está funcionando perfecto y sin ningún tipo de problema. Entonces, ¿qué hemos podido ver en este caso? Si os dais cuenta, en este caso, lo que hemos estado viendo son la posibilidad de poder colocar sentencias condicionales y sentencias de tipo bucle. ¿Estas son todas las sentencias típicas que nosotros solemos manejar? Normalmente, no. Hay una estructura que a mí me gusta mucho dar y que creo que es interesante y que la vamos a dar un poquito como complementaria, que van a ser el uso de los trycats, ¿vale? Entonces, el uso de los trycats es una cosa bastante habitual cuando tenemos que manejar cosas que es posible que puedan llegar a fallar en un determinado momento, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que suele pasar? Pues tú, por ejemplo, hay algunas veces que tienes que acceder, pues yo que sé, a base de datos, algún servicio o alguna movida de ese estilo. Entonces, tienes que manejar una posible fallo, una posible salida de fallo, algo que tú intentes llegar a manejar. Imaginaos, por ejemplo, ¿vale? Que nosotros estamos intentando manejar, por ejemplo, el local storage. Ya sabéis, ¿no? Que es un objeto que tenemos definido nosotros dentro del navegador, cuando se ejecuta el navegador, que nos permite poder guardar un clave valor, ¿no? Dentro del navegador y luego poder utilizarlo a partir de ese punto. ¿Qué es lo que puede pasar? Pues es posible que aquí pudiera llegar a dar algún tipo de fallo a la hora de poder llegar a leer esa información, ¿no? Bien, pues que tenga un error de disco duro o lo que sea, ¿no? Podría ser cualquier cosa. Entonces, ¿qué hacemos nosotros a partir de aquí? Muy sencillo. Colocamos todo el código que nosotros quisiéramos ser capaces de poder llegar a ejecutar y luego ya a partir de aquí esto lo colocamos dentro del try. Si en el transcurso de ese código que nosotros estamos ejecutando algo por lo que sea falla, para eso tenemos nuestro catch, ¿vale? Y el catch lo que nos va a permitir es poder capturar los posibles errores que puedan surgir a partir de ese punto. Este objeto que nos estarían devolviendo sería un objeto de tipo exception, ¿vale? Y a partir de aquí nosotros podríamos manejar el error. La ventaja de todo esto es que no fallaría nuestra aplicación, es decir, no petaría. Podría seguir ejecutándose sin ningún tipo de inconveniente y a partir de aquí pues ya podríamos obtener una determinada salida de turno a partir de ese momento, ¿vale? Entonces, siempre que vayáis a hacer cualquier tipo de comprobación que no requiera tanto de vuestro uso, sino de bibliotecas externas, manejo de ficheros, lectura de base de datos, cualquier cosa de ese estilo, siempre vais a tener que manejar un try catch a la hora de poder manejar las cosas. Entonces, ya que estamos manejando tipos de datos para poder manejar la información, lo ideal es que lo podáis manejar también en este otro caso, ¿vale? Entonces, simplemente os dejo por aquí el ejemplo para que lo veáis y simplemente para que le echéis un vistacillo, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, ya habríamos visto por un lado lo que serían las sentencias condicionales, hemos visto también los bucles, además hemos visto también los bucles del for in y del for off. Ya habéis visto, el for off nos permitiría recorrerlo como una especie de for each y el for in nos permitiría manejarlo tranquilamente como si estuviéramos manejando a partir de los índices, ¿no? Como habéis visto por aquí. Entonces, si os dais cuenta con este contenido, ya más o menos tendríamos el contenido base de funcionamiento y en las siguientes unidades intentaríamos ya empezar a meternos en lo que sería como crear funciones y todo lo demás. Así que nada, un saludo muy fuerte y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, gente. ¡Gracias!